Yo soy la cumbia Hoy con mis amigos voy a cantar Y con mi acordeón voy a vacilar A toda mi gente voy a cantar Esta es mi cumbia Hoy con mis amigos voy a cantar Y con mi acordeón voy a vacilar A toda mi gente voy a cantar Esta es mi cumbia Pero yo sigo, pero yo sigo cantando Y gozando cumbia Y no me importa si a mi me andan criticando Yo sigo con mi cumbia Si lo primero que hacen es escuchar mi música Porque a mi gente le gusta mi cumbia sabrosa Fue mi sabor, vuelvo a decir Fue rico, sabroso Arrasa con Toma noche, mami Hoy con mis amigos voy a cantar Hoy con mis amigos voy a cantar Y con mi acordeón voy a vacilar A toda mi gente le voy a cantar Esta es mi cumbia Pero yo sigo, pero yo sigo cantando Y gozando cumbia Y no me importa si a mi me andan criticando Yo sigo con mi cumbia Si lo primero que hacen es escuchar mi música Porque a mi gente le gusta mi cumbia sabrosa Yo sigo cantando En tanto tiempo cantando He visto pasar muchas modas Y yo sigo cantando Y estando en el corazón de mis seguidores Yo sigo cantando Yo sigo cantando Y siendo tu臭 No me importa como cantando Yo sigo cantando Yo sigo cantando Y siéntame Yo sigo cantando Yo sigo cantando Y si Y si Con vy Gracias por ver el video.